Alexis, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte y gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan importante. Así es, pues nosotros estuvimos revisando los correos filtrados por este colectivo Guacamayas de Harkers y pues nos llevamos la sorpresa de una serie de correos enviados por el general Humberto Guillermo Aguilar, quien fue jefe del Estado Mayor, pues dentro de la Sedena. Y vaya, entre el 2015 y 2016, este general estuvo enviando comunicaciones dirigidas a quien entonces era titular de la Sedena, este Salvador Cienfuegos. Y bueno, en estos correos prácticamente lo que el general Aguilar propone es dar carpetazo al asunto Ayotzinapa por medio de tres mecanismos, Julio. El primero es vincular a los 43 normalistas con grupos del narcotráfico, vincularlos específicamente con los rojos, este grupo delictivo que es enemigo de Guerreros Unidos, que Guerreros Unidos es a quien se le imputa la desaparición de los normalistas. Y las otras dos planes que tenía al menos o que proponía este general, pues era también darles indemnizaciones a los padres y madres de los normalistas, darles una vivienda, darles una pensión vitalicia, para que ellos dejaran de exigir justicia y que se diera carpetazo al asunto. Y la otra, otro mecanismo que buscaban era blindar al 27 Batallón de Infantería, que es pues los militares que se encontraban en Iguala, los más cercanos y más próximos a los hechos que ocurrieron el 26 y 27 de septiembre del 2014. A ellos este general Aguilar pues los propone blindar, que no los entrevisten, que los familiares no entren al Batallón e incluso que si logran entrar al Batallón, que modifiquen las instalaciones del Batallón para que no se encuentre ningún indicio de que ahí pudieron haber estado los 43 normalistas. Básicamente esos son, Julio, los tres mecanismos que nosotros identificamos y que este general proponía para dar carpetazo al asunto. ¿Esto sucede 2016, 2017, algo así, Alexis? Julio, estos correos que manda el general Aguilar a Salvador Cienfuegos se dan entre 2015 y 2016. Hay bastantes correos electrónicos. El primero de ellos lo detectamos nosotros el 24 de enero del 2015. Esto ya son pocos meses después de que desaparecieron los estudiantes entre el 26 y 27 de septiembre del 2014. En este primer correo del 24 de enero del 2015, lo que el general Aguilar propone es que si los padres y las madres quieren ingresar al 27 Batallón de Infantería, esto que te comentaba, que se les niegue que haya una remoción de losas y de suelo, que se les diga a los familiares que estos terrenos pues estaban ya construidos desde antes del 2014 y que no hubo ningún tipo de remoción de tierra. Y bueno, también se les pide al general Salvador Cienfuegos, el entonces titular, pues que se asesore legalmente, ¿no? A los encargados del 27 Batallón para que si llegan a hablar con los familiares de los 43 normalistas no caigan en contradicciones y que se apeguen a lo que era la verdad oficial en ese entonces, que era la llamada verdad histórica. Alexis, en alguna parte de estos correos hay un fraseo de este general en el cual, digamos, reconoce que la verdad histórica no tiene gran sustento. Me parece que algo así escribiste, Alexis. Así es, Julio. Lo que nosotros encontramos es que en el 2015 varios correos electrónicos estaban escritos en el sentido de incluso contratar peritos para validar la verdad histórica, de inculpar a los normalistas, de tener vínculos con el narcotráfico para seguir sosteniendo esa versión. Pero a partir del 2016, y esto sucede después de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes llega a México a hacer sus investigaciones, así como el equipo argentino de antropología forense, después de que estos dos organismos o estos grupos de trabajo revisan el basurero de Cocula, ya en 2016, pues vemos una narrativa de este general en donde dice que las investigaciones en torno al basurero de Cocula podrían ser fallidas porque no hay indicios de que los 43 normalistas estuvieran ahí. E incluso desde el 2016, Julio, ya se hablaba, este general ya enviaba correos electrónicos a Salvador Sigan Fuegos diciendo que había riesgo de que Murillo Karam, el entonces procurador general de la República y que hoy está detenido por este caso, que había posibilidades de que a Murillo Karam le encontraran pues indicios de que sembró evidencia, al igual que a la Secretaría de Marina. Recordar que justamente fue hasta este año que el GIEI mostró unos videos donde se vea elementos de la Secretaría de Marina manipular lo que es el basurero de Cocula. Entonces, desde el 2016, el Ejército ya tenía pues vaya, esta especie de intercambio de información acerca de la posibilidad de que fueran detenidos altos mandos del gobierno de Enrique Peña Nieto y que efectivamente pues hoy están detenidos por todo esto que alertaba el general, por sembrar evidencia, por simular el caso, por desviar las investigaciones. Alexis, ¿qué dicen esos correos en caso de que los investigadores, los activistas, los familiares encontraran fosas clandestinas? Es muy interesante, Julio. Justamente nosotros encontramos, si me permites, es un correo del 3 de mayo del 2015 en donde los familiares de los normalistas piden que se abran otras dos o que se abra otra línea de investigación y que se investigue en dos paraderos. En el informe no se detalla cuáles son esos dos lugares, pero se dice que los familiares y las madres, los padres, pidieron que se investigue en otros dos lugares para saber si ahí están los restos de sus hijos. Y lo que este general Aguilar propone es que se mencione que estos, pues estos restos, si es que se llegan a encontrar restos en estos dos lugares, que se diga y que el gobierno federal tome la delantera para informar a medios de comunicación que esos restos son de personas vinculadas al narcotráfico. Esta es parte de la estrategia que te comentaba para vincular a los 43 normalistas con el narco. Está ese correo en donde dice que, pues si en esos dos lugares se encuentran restos que se mencione que son vinculados a un cártel del narcotráfico y también hay otros correos electrónicos donde se critica a Vidulfo Rosales, quien es el abogado de los familiares de los 43. Se critica a Vidulfo, el general critica a Vidulfo porque dice que, pues este abogado no está dispuesto a que se mencione que los 43 normalistas están vinculados al narcotráfico y el general dice que vincularlos a la delincuencia organizada podría ser una opción para solucionar el problema. Así es como lo menciono. Alexis Ortiz, me da mucho gusto que estés con este reporte preciso, puntual, la investigación que has hecho y te agradezco a reserva de lo que desees agregar. Te agradezco el que hayas estado con nosotros. Julio, pues agradecerte a ti y pues creo que la conclusión es esa, que el ejército desde el 2016 ya tenía conocimiento de todas las simulaciones que se habían hecho y pues como todo el gobierno anterior, pues no metieron las manos para tratar de sacar la verdad a la luz de qué pasó con los 43, sino de seguir enterrando todo esto. Alexis Ortiz, gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego, Alexis, gracias. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes.